... ...llegó noviembre y la temporada navideña 2014... ...se comenzó a ver en los distintos comercios... ...del centro de la ciudad... ...adornos para el hogar, cosméticos y juguetes... ...son los productos que primero llegan a las tiendas. Van a llegar bastante estucherías... ...niños, damas, caballeros... ...es una tienda netamente de cosméticos, de belleza... ...y de eso se trata, pues van a llegar hartas novedades... ...y tenemos bastantes ofertas. Perfumes, cremas y maquillaje... ...son los productos más buscados para regalar en Navidad. Tenemos ofertas de lo que es... ...perfumes, para varón... ...por ejemplo estucherías de... ...cuánto se llama, de... ...Antonio Banderas... ...el último perfume de la Shakira... ...en 13.009, es una oferta, es una estuchería... ...y bueno, de eso se trata. Desde los 100 pesos... ...se pueden conseguir adornos de Nochebuena para la casa... ...así como arbolitos semi adornados por 14.000 pesos. Nuestra empresa, unos tres meses antes... ...ya empieza con los pedidos... ...ya sea desde la China... ...o de diferentes lugares de otros países... ...ya para que llegue por barco... ...y tener los productos para ofrecer a los clientes... ...los mejores precios, la mejor calidad... ...siendo Casa OK, una de las empresas más... ...grandes que tenemos en Iquique... ...una de las tiendas más grandes... ...en una de las calles principales, ¿no? Ahora que estamos con Navidad... ...todo lo que es los arbolitos... ...lucecitas, regalos para niños... ...hoy por ejemplo en la tarde está llegando... ...un sinfín de regalos para niños... ...ya sea los autitos, juguetes... ...y todo lo que es el mundo de la niñez, ¿no? Para los comerciantes... ...esta es la mejor fecha para ofrecer premios... ...y así animar a los compradores... ...a gastar en sus locales. Desde ya, desde la siguiente semana... ...empezamos con las ofertas que son... ...ya sea por cada 10 mil pesos... ...se lleva un boleto... ...el cual que se va a sortear el primero de enero... ...al cual ya va a ser por lavadoras, bicicletas... ...y por un sinfín de electrodomésticos... ...que ofrece la misma casa, ¿no? En las vitrinas ubicadas en la calle Vivar... ...se encontrará con artículos que tienen... ...hasta un 50% de descuento. Que en otros lugares un arbolito puede conseguir... ...en 20 mil, 30 mil... ...uno que ofrecemos que el mismo... ...la misma calidad, el mismo tamaño... ...y casi por la mitad... ...y ofreciendo todos los artículos... ...ya sean los adornos, las bolitas y todo eso... ...igual, usted puede cotizar por todo el manzano... ...por toda la cuadra, por todo Iquique... ...aquí es el lugar donde encuentra los precios más bajos. Así como los empresarios más pequeños... ...se preparan con sus vitrinas navideñas... ...las grandes tiendas tienen listos sus almacenes... ...con productos innovadores. Ya estamos hace aproximadamente dos semanas... ...ya con lo que es la Navidad... ...y como pueden ver, ya estamos con ofertas... ...estamos con un dos por uno en los productos de Navidad... ...todo lo que son los adornos... ...tenemos muchas novedades... ...que nos diferencian de la competencia... ...como tú puedes ver, tenemos muchos muñecos... ...que son la novedad de esta Navidad. Lo más importante, las rebajas... ...serán las que marquen las tendencias... ...en las compras para celebrar la Pascua. Acá tenemos productos desde los 490 pesos... ...hasta los 5.000, 6.000 pesos... ...ya, y los muñecos que son los extendibles... ...que eso causa furor... ...esos son los que se agotan... ...pero lo principalmente lo que se agota... ...extendibles, que son esos monos que se estiran... ...los que tú puedes enfocar... ...son los monos que se extienden... ...esa es como la novedad que tenemos... ...esos valen 19.990... ...y se viene una oferta con tarjeta... ...que van a quedar a mitad de precio aproximadamente. Se espera que para esta misma semana... ...lleguen muchos más productos de temporada... ...para quienes se contagian con el espíritu navideño... ...y es que según la Cámara Nacional de Comercio... ...diciembre es el mes más importante para el sector... ...en cuanto a participación en las ventas anuales... ...ya que representa el 13% del total. ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!